¡Suscríbete! En Villa Crespo frente a Atlanta Decíamos la segunda fecha de la primera nacional Gabriel Gómez jugó el Misterio por supuesto en la semana Había practicado demasiado Una de las figuras también Se probaba por Marco Figueroa Le decíamos, tuvo algunas chances el conjunto brinero Pero ha fallado en una sola jugada en la cobertura Donde terminan convirtiendo el único tanto del partido Pero me queda la sensación de que Mitre Más allá de haber perdido Va a levantar frente a San Martín y San Juan Ahí viene el centro y el cabezazo Que termina convirtiendo el equipo de Atlanta Está bueno peinado Sí, parecido a usted, ¿no? Lo anticiparon bien, lo anticiparon a Moiseche Sí, que fue una de las pocas veces decíamos Que falló en la cobertura El conjunto aurinegro Que sin duda va a tener que mejorar Me parece que sobre todo la mentalidad Esta es una, por lo que hemos observado Hay muchas pelotas paradas Sí Sí, a favor de Atlanta Por lo que hemos observado en los dos partidos Del equipo aurinegro Y viendo algunos encuentros de la B nacional Me queda la sensación de que no es un torneo Donde van a dominar las zonas Los equipos que han descendido Hemos visto estudiantes de caseros Ya ganaron sus dos partidos Y ahora tendrá que venir en San Martín y en San Juan Que tiene un empate frente a Belgrano Y la derrota decíamos Frente al conjunto de estudiantes de caseros Así que Belgrano que perdió con agropecuarios Sí Levantó Tigre Tigre ganó de visitante atlético Rafaela Es bueno lo que marcás eso, cacho Porque uno por ahí se equivoca Diciendo, bueno, los que descendieron van a ser protagonistas Y no van a qué ver El arquero de Atlanta, Pancho Rado Que pasó por Por Güemes Por Mitre, por Córdoba Por Mitre Por todos lados Capitán y ascendió ahí Me hace acordar de otro arquero que había acá No, no Que tuvo muchas camisetas Sí Mirá vos Una jugada fortuita Primero casi para Atlanta Y después que termina Salvando el palo para el equipo De Mitre El pitazo final Y decíamos El próximo domingo a las 20.30 Frente a San Martín de San Juan Que está En cierto desorden Porque se fue Forestelo Después de la derrota Dos derrotas seguidas El Yagi Forestelo Así que es un buen momento Para aprovechar Para Mitre Ante San Martín de San Juan Y recuperarse pronto Porque esta liga No le va a dar mucho la posibilidad Decíamos Cuando observamos las imágenes del partido De San Martín de San Juan Frente a estudiantes de caseros Que volvió a dar la sorpresa Bueno, pero Como te dijimos Atlanta Riestra Riestra Estaba ganando ahora Riestra estaba ganando Porque son equipos ya armados Lamentablemente A estos equipos Como San Martín Como a Mitre Le va a costar armarse Porque son muchos jugadores Y ellos Van a aprovechar La primera fecha Que ha hecho para mí La van a aprovechar Y la están aprovechando Porque después Un Mitre que se arme O Tigre O San Martín de San Juan Son equipos dentro de todo Muy grandes del interior Que en cualquier momento Igual que Belgrano de Córdoba Sí, bueno En la zona 1 Está Atlanta Puntero con Platencia Agropecuario Estudiantes de caseros Con 6 puntos Puntaje ideal En los dos partidos Barraja Central Con 4 Igual que Morón Estudiantes de Río Cuarto Independiente de Río Daria Con 3 Nueva Chicago Con 2 Alvarado de Belgrano Con San Martín de San Juan Y Tempere Un punto Y sin unidades Mitre Ferro Y Brown De Puerto Madryn Decíamos Los equipos que nos han sumado Así que Recordando que El ganador De cada zona Juega con el ganador Juegan por el primer ascenso Claro Estudiantes ganó De nuevo Con 10 jugadores Y no nos olvidemos Que el último En la zona desciende Detalle para nada Detalle para empezar Tanto Ferro Que nos ha sumado Como Mitre Que nos ha sumado Sí, bueno Aquí no hay promedio Así que el último Va a descender Ahora Lo que estamos viendo ahí La renuncia Las imágenes De San Martín de San Juan La renuncia El Chavi Forestelo Hay una máxima En el fútbol Raro, che Raro No, no Pero digo A ver Hablando de esto Técnico y debuta Gana Le pasó a Godoy Cruz Que venía sin ganar Le ganó a Estudiantes Sí Me parece que Gabriel Gómez Haciendo unos retoques Que ya lo hizo Frente a Atlanta Va Y sobre todo Por el lado Del altero Buscando a Marco Figueroa Que nuevamente Mostró algo Pero que todavía Es más Figueroa No había jugado Había jugado Los partidos Alintosos Pero no lo había notado Bien físicamente Pero me parece Que ya está Mejor Y es el único punto Que le está faltando A Gabriel Gómez Para terminar De acomodar El equipo Y que el próximo domingo Tiene una buena chance Y Farré Ante el Enco San Juanino Por ahora Insiste Prueba más Con el de Sandro Perfecto Bueno Cacho Domingo 20-30 San Martín de San Juan Domingo 20-30 Estaremos ahí Con el clásico Así es Bueno Mitre que no levanta Pero Tiene una buena oportunidad El domingo Y esperemos que la aproveche Usted le tiene fe a Gabriel Gómez ¿No? Sí, sí, sí Porque la gente Acompañe también Que la gente vaya Ayer habló Guillermo Raed El presidente Tuvo que salir a desmentir Algunas noticias falsas En las redes sociales Unos rumores Sobre La posible salida De Gabriel Gómez Tanto Que puede hacer Que él mismo renuncie O que prescinde De su contrato Totalmente Negativo todo esto Le mostró apoyo Muestra expectativa En este equipo Es más Raed dijo Que está conforme Con el plantel Que se armó Y con el término Que se trajo Perfecto Listo Bueno Vos Si vas el domingo Bueno este domingo Si no la tenés Todavía no la vas a tener De acá de Superfútbol Pero empezá a participar Para las siguientes Participaciones De Mitre En la primera nacional Ahí está La tomás Marce vos Tres últimos Del DNI Nombre y apellido Completo Recordá Ahora A través del vivo Del Teleimagen Codificada Y si no a partir de mañana Va a haber un posteo En el Facebook Del Teleimagen Codificada Dejas los tres últimos Del DNI Nombre y apellido Completo Y te llevas La casaca Del Auri Negro Que el domingo Va por la recuperación Entre San Martín De San Juan 20-30 Por la tercera fecha De la primera nacional A vos que estás Del otro lado Te pido que participes Si sos hincha del Auri Y también te pido Que te quedes Porque se nos viene El último bloque Falta hablar de Güemes Ahí lo haremos Con Germán Montenegro Que debuta el viernes Así que Hay mucho más Superfútbol Seguid con nosotros Ya venimos